En caso de que una portadora estuviera embarazada, el cuerpo del alien sería afectado y adaptado, según la gestación del alien que se usó, ejemplo en teoría frío estuvo embarazado, ya que estos, se reproducen por cuenta propia, en ese caso si la portadora estuviera embarazada y se convierte en frío no se notaría, pero estaría en embarazo, porque así es el embarazo de los necrofrigianos, no se nota y así con cada alien, seguiría embarazada pero el cuerpo estaría según la especie y el alien tendría al bebé en su cuerpo, aunque podemos teorizar otras opciones como, en la primera alternativa, si el Omnitrix detecta la presencia del bebé, podría bloquear las transformaciones para proteger su desarrollo y permitir solo aquellas que no causen daño al bebé, el Omnitrix podría alterar o adaptar su funcionamiento para permitir transformaciones limitadas o controladas durante el embarazo, Esto significa que, aunque no se puedan realizar todas las transformaciones habituales, el Omnitrix podría permitir cambios específicos y controlados que no afecten negativamente al bebé, por ejemplo, tal vez solo se permitan transformaciones en formas más suaves y menos físicamente exigentes, por otro lado para la segunda alternativa hay que tomar en cuenta que no todos los aliens se reproducen igual algunos no tienen periodos gestacionales e incluso no se embarazan o reproducen como los humanos, El Omnitrix al transformar al portador rompe las células y reescribe el ADN del portador a una velocidad increíble, la ropa de Ben junto con sus células y ADN es almacenada dentro del Omnitrix junto con todo lo que lleve en ese momento, por tanto al destransformarse las moléculas de Ben se juntan nuevamente y todo regresa a su estado normal, Por ello se puede también intuir que el bebé en el embarazo también se destruiría y se reconstruiría cuando la usuaria embarazada se transforma y destransforma, al igual que el cuerpo de la portadora y se almacena en el Omnitrix. Ahora, no olvides suscribirte, comentar, dar like y compartir.